¿Quieres posicionar tu marca o producto? ¿Deseas que tu negocio crezca, prospere y lo conozcan miles de personas? ¿Deseas empoderar las actividades y servicios que desarrollas? ¿Quieres que tu evento llegue a una audiencia enfocada y sin barreras? Iniciativa Chicago lo hace posible. Ofreciéndote los siguientes paquetes publicitarios que darán los resultados que deseas. El consentido, $1,200 pesos una semana con alcance para 5,000 personas. El básico, $3,000 pesos y 10 días con alcance para 15,000 personas. El estándar, $4,500 pesos y 10 días con alcance para 30,000 personas. El premio, $6,000 pesos y 10 días con alcance para 50,000 personas. Todos los paquetes aparecerán en nuestras redes sociales. A los clientes frecuentes se les darán 40% de descuento. Si deseas más información, contáctanos en nuestras redes sociales o en WhatsApp que aparece en pantalla.